Esa mujer me gusta todavía Yo no sé cómo voy a olvidarla Si la llevo metida en el alma Su recuerdo me roba la calma Y me hiere cual fiero puñal Esa mujer me gusta todavía Y dormido perturba mi sueño Como quisiera de nuevo ser su dueño Pero tengo que olvidarme de ella Por favor tráigame otra botella Tener que olvidarla Para mí es un suplicio Arrancarla no puedo Ella es como un bicho Que me enerva la sangre Que me quema la piel No sé qué hacer para olvidar a esa mujer Y si ya no me ama Y no estoy en su lista Si ya no le intereso Y he perdido su amor Por favor cantinero Tráigame otra botella Para olvidarme de ella Y calmar mi dolor Por favor cantinero Tráigame otra botella Para olvidarme de ella Y calmar mi dolor Tener que olvidarla Para mí es un suplicio Arrancarla no puedo Ella es como un bicho Que me enerva la sangre Que me quema la piel No sé qué hacer Para olvidar a esa mujer Y si ya no me ama Y no estoy en su lista Si ya no le intereso Y he perdido su amor Por favor cantinero Tráigame otra botella Para olvidarme de ella Y calmar mi dolor Por favor cantinero Tráigame otra botella Para olvidarme de ella Y calmar mi dolor Por favor cantinero Y calmar mi dolor Gracias por ver el video.